Bueno, pues bienvenidos a una nueva entrega de Educando, que es Gerundio en Plaza Radio. Yo, normalmente los podcasts suelen ser programas atemporales, pero hoy la entrega que vamos a ofrecerles va a ser bastante, ¿cómo decirlo?, bastante concreta. Estamos en época de selectivo, ahí perdonen por la nomenclatura, es uno que es mayor, ¿qué le vamos a hacer? El EVAO, las pruebas de acceso a la universidad, las evaluaciones para el bachillerato y estas cosas. Vamos a llamar el selectivo, por favor, perdónenme los jóvenes, soy muy mayor. Y para hablar del selectivo, de las diferencias que existen entre comunidades autónomas, del nivel que se exige en esas pruebas y de la falta de unificación, que siempre se ha hablado, que era muy importante, vamos a abordar ese asunto con nuestros prescriptores de lujo. Señor Pablo Rovira, delgado de Magisterio en la Comunidad Valenciana, bienvenido. Hola, muy buenas. Gracias por estar aquí, como siempre, y desde Sevilla, con ese sonido a recreo de colegio, está nuestro querido José Ramón Navarro, pareja, director del colegio Nuestra Señora de la Compasión en Dos Hermanas, en Sevilla. Don José Ramón, bienvenido. ¿Qué tal, cómo estamos? Sí, aquí con el fondo de los alumnos, para que se vea que estamos en el tajo. No tenía que haber dicho nada, no tenía que haber dicho nada. Esa es la banda sonora de Educando, que es gerudio. Es la banda sonora, efectivamente. La banda sonora. Sí, está hecho adrede. Está hecho totalmente adrede. Bueno, selectivo. Más allá, perdón, voy a tener que dejar de llamarlo selectivo, ¿no? Pablo, José Ramón. No, yo creo que todo el mundo lo conoce de esa forma, ahí se pierde en la última nomenclatura hasta los primeros profesores, o sea que… Sí, vale. Entonces, me quedo tranquilo. Elevao, venga, vamos a ser correctos. Más allá de los nervios típicos, inoculados, ya creo que casi ya más producto del imaginario colectivo, pero es cierto que hay unos nervios importantes entre el alumnado y entre los padres, y entre los padres. Yo creo que mi madre estaba más nerviosa con el selectivo que yo. No sé si tenía falta de confianza en su hijo. Falta de confianza, evidentemente, bien argumentada. Más allá de los nervios, lo cierto es que cada comunidad autónoma es un mundo, Pablo. Cada comunidad autónoma es un mundo. Y ese es uno de los problemas. Es un mundo. Yo, sobre la selectividad, que esto es como, y perdónenme al símil, que suena muy mal, pero es como la democracia, ¿no? Que todavía no hemos encontrado una mejor alternativa, entonces mejor que continuar con la selectividad. Vale. Pero sí que tiene como tres hándicas que yo creo que tiene. Uno es, efectivamente, lo que comentas, las diferencias que se generan entre comunidades autónomas. Y en este momento que hay distrito único, pues se evidencia claramente. Y como es un examen fundamentalmente selectivo, es decir, ordena a los jóvenes para el acceso a determinadas carreras, a determinados estudios que normalmente son muy demandados, porque en los que no son demandados, pues con la prueba del vale. Pues entonces se generan ciertas injusticias, pues si en algunas comunidades autónomas es más fácil que en otras, porque esos alumnos de esas comunidades autónomas pueden venir a las comunidades autónomas más difíciles, por decirlo así, pues para acceder a esas titulaciones que los del territorio difícil, pues a lo mejor no pueden hacer justamente por ese examen. Tiene otros dos hándicas que son, todavía no hemos terminado de solucionar, aunque ese carácter homogeneizador del selectivo lo intenta, pero aún es valorado, si no recuerdo mal, el 40% de la nota de acceso es el selectivo, el 60% es de los centros educativos. Como los centros es un entorno cerrado, quiero decir que durante toda la escolarización, los sobresalientes y los aprobados tampoco están calibrados y pueden significar distinto en los distintos colegios y centros, por lo tanto, pues sigue el peso de la nota alcanzada en el mundo escolar, pues digamos aún sigue siendo mayor que el de la selectividad. Y el tercer hándica que yo creo que sí que afecta más a lo educativo es que ha convertido en este bachillerato corto que instauró la LOXE, que sustituyó al BUP y al COU, que eran cuatro años y ahora son dos, pues ha convertido ese bachillerato, ese segundo curso, en una academia, en el sentido de que es una academia preparatoria para unos exámenes de tal forma que el bachillerato se ha quedado en año y medio, porque ese segundo acaba un poquito antes el curso para que dé tiempo al selectivo, y donde el aprendizaje pasa a un segundo plano porque lo importante es todo esto que comentamos de la nota, etcétera, etcétera, y eso condiciona la enseñanza, el proceso de aprendizaje y el mundo escolar, ya digo que en ese bachillerato que ahora se ha quedado un poquito. Estamos cercenando, por lo tanto, el gran objetivo del proceso educativo. Estamos cercenando el gran objetivo que es salir formados, no que sea un curso preparatorio para algo. Afecta, no digo yo cercenando, porque ya digo, todavía no hemos encontrado una mejor alternativa, pero el bachillerato, ya digo, al ser solo dos cursos, pues el selectivo interfiere quizá en exceso en ese bachillerato, creo que era una etapa, vamos, con peso, y ahora hoy en día creo que, en fin, ha perdido cierta, incluso otro nombre, siendo la alternativa de formación profesional, por ejemplo, que es, digamos, el itinerario paralelo, cada vez tiene más prestigio y más nombre y más reconocimiento, y el bachillerato a veces se ve como una losa, una losa no, sino un peaje que hay que pasar para acceder a la universidad, porque además es muy cortito, ha perdido como sentido de etapa. Ahora hablamos en eso, pero antes de que pasa a hablar con José Ramón, siempre ha sido una losa, ¿no?, un peaje, mejor dicho. Es un peaje, pero, claro, pero antes tenía mucho más empaque, en el sentido que eran cuatro años, donde el curso preparatorio sí que estaba, de hecho, mucho más definido, y por eso el curso se llama diferente, era COO, y BOOP era tres años. Ya digo que la alternativa es complicada y posiblemente no exista mejor alternativa, y además este tipo de pruebas es común en cualquier otro país. Vale, vamos a coger ese elemento en el escritorio de cuál es la alternativa y la dejamos para luego. José Ramón, ¿sobre lo que ha expuesto Pablo? Sí, yo creo que coincido con él en la mayor parte. Es verdad, es cierto que el bachillerato se ha convertido en una especie de autoscuela, en la que te enseñan a aprobar un examen y no te enseñan a conducir. Uno, cuando ha pasado todo su periodo de autoscuela, sabe, ha probado, le dan un carné, pero no sabe conducir, va a aprender después. Y eso es en lo que este selectivo o esta prueba, con un bachillerato tan corto y luego tan focalizada en esto, pues nos lleva a esa realidad, ¿no? O sea, los alumnos entran en primer día de primero de bachillerato y con toda seguridad alguno de los profesores que les da clase ese día ya les está nombrando el selectivo, ya les está diciendo, ojo, que esto no es como ha sido hasta ahora la secundaria, que no pasaba nada con la nota que sacabas, que aquí la nota que vas a sacar a partir de hoy ya te va a puntuar y va a decidir lo que va a ser tu vida y lo que vas a hacer en tu vida. Es decir, esa reflexión, yo estoy convencido que un alumno la oye su primer día de bachillerato. Entonces, claro, eso es bastante terrible porque luego realmente estamos ahí dedicando dos años simplemente a focalizarnos en aprobar una prueba o en sacar la nota para aquella carrera que yo quiero hacer, que además muchas veces ni siquiera en esos momentos se sabe, que el alumno no sabe lo que quiere estudiar ni por dónde va a ir, ¿no? Yo creo que eso es bastante negativo. Luego es una prueba antigua, es decir, es una cosa que nos queda de otro sistema, es verdad, sirve para ordenar, es verdad que no hay muchas alternativas, o las alternativas serían irnos a un sistema más anglosajón en que las universidades hacen el proceso de selección, pero claro, al final el selectivo está haciendo una prueba básicamente memorística cuando el sistema educativo y las leyes de educación están diciendo que en realidad tenemos que hacer algo más centrado en las competencias, en desarrollar habilidades, pero luego todo esto se acaba midiendo con esta prueba, que además también sirve a los padres, a las familias o los alumnos para valorar la calidad de un colegio, es decir, este colegio, que eso es otra cosa que también este colegio aprueba al 100% o en este colegio la nota, medidas selectivas, no sé cuánto, que también es un nivel, evidentemente, un indicador de calidad, pero que también muchas veces está, no digo falseado, pero condicionado por quién se presenta y cómo se presenta. Eso me suena que los colegios que obtienen, no digo que todos, pero los colegios que tienen esa fama de, jo, estos aprueban todos el selectivo, elevado, perdón. Normalmente es porque a lo mejor no presentan a mucha gente o presentan a los mejores. Pero el dato que será, sí, sí, yo siempre digo, el dato importante es cuántos empezaron la secundaria, ya no digo el bachillerato, cuántos empezaron la secundaria en este instituto, en este colegio, y cuántos de ellos han sido capaces de acabar el selectivo, o sea, de ir a la universidad, incluso de elegir la que ellos quieren. Eso es muy complicado de hacer, esa estadística, pero en realidad eso es lo interesante. Es decir, con eso, ese es el colegio que ha trabajado bien, que ha permitido, porque sí, lo otro es hacer un programa de estos de televisión, una especie de Operación Triunfo, me voy quitando a los peores y al final, evidentemente, me quedo con los mejores y mi resultado va a ser mayor. Pero bueno, yo creo que el problema está así, en sí mismo, que es una prueba, que no sé si es un atavismo o no, pero que es una prueba muy poco adecuada a lo que en estos momentos estamos pretendiendo con el sistema educativo y con la educación en general. Sí, además, justo lo que hemos comentado también, las diferencias entre comunidades autónomas, siendo la principal ventaja, se supone, ¿no?, de ese papel homogeneizador que tiene la selectividad y por eso, digamos, la razón de su existencia, que un examen igual es para todos para igualar el acceso a la universidad. Ya detectamos, o ya se detecta, está sobre el tapete, que no es tan así. Ya digo, por lo que hemos comentado, esas diferencias entre centros educativos, donde la valoración de la nota, pues aún sigue teniendo un 60%, justificado posiblemente, porque lo que no queremos es que en dos días se jueguen todos los chavales, ¿no?, pero todavía sigue pasando esto, ¿no?, y la diferenciación entre las comunidades autónomas. Por lo tanto, toda esa razón de ser de la selectividad, que es que iguala, vengan de donde vengan los alumnos, incluso los que se presentan por libre, pues tengan una misma prueba para el acceso, pues ya no están así. Así que desaparece un poquito su razón de ser, porque si no cumple su razón de ser, pues a lo mejor es que no tiene razón de ser. Pero claro, sí, 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 yo lo he entendido, yo que soy cortito lo he entendido, pero voy a intentar preguntarles una cosa. Dado las diferencias enormes que hay en el sistema educativo español y que la comunidad autónoma va por su lado, esa alternativa a la que ustedes han hecho referencia, que no hay ninguna sólida, la alternativa, la mejor de las peores, es una prueba bonificada. ¿La misma prueba para todos, José Ramón? A mí la alternativa que me convence más es el sistema anglosajón, en que el alumno va buscando su universidad y viendo cuál es la prueba que le piden o el acceso que le piden para esa universidad. Y haciendo los exámenes, las pruebas, las entrevistas, la presentación de trabajos, el currículum, lo que le están pidiendo a esa universidad. Eso, claro, eso implica un cambio radical de mentalidad y del propio sistema educativo. Es decir, eso no se puede hacer de un momento para otro. Y también, claro, eso llevaría, yo creo que eso a quien tampoco le interesa mucho, es a las propias universidades, que tendrían que implementar un sistema de selección de alumnados, un sistema de aplicantes, claro, y tener unos criterios muy claros de qué tipo de alumno queremos llegar a tener. Eso en estos momentos apenas ocurre, en su momento había alguna universidad o alguna facultad que sí que hacía algún tipo de prueba, que aparte del selectivo pedía esa prueba, pero vamos, en estos momentos, y de hecho el propio sistema, es decir, la EBAU es consecuencia de una ley que dice que va a dejar de haber un selectivo, que va a haber una especie de reválida y que con esa nota se entraría y que las universidades marcarían esto, y son las universidades las que se reúnen para tomar una decisión, dicen, ¿cómo lo vamos a hacer? Y dicen, pues lo vamos a hacer con una prueba que se va a llamar EBAU, pero que es exactamente lo mismo que la anterior que se llamaba PAU. Es decir, no cambiamos nada porque el sistema para nosotros nos interesa y nos está funcionando, o bueno, o es la menos mala de las opciones que podemos tener. Entonces, yo creo que para mí lo mejor sería caminar hacia ese modelo en el que es la universidad, dice, bueno, yo para mis estudios de esta materia necesito este modelo de alumno, este tipo de alumno, y los requisitos de acceso son estos, y entonces, pues bueno, el alumno durante ese periodo y durante ese tiempo de preparación que sería el bachillerato, pues va buscando esas universidades, va haciendo las pruebas, o se va presentando, y va siendo admitido o no, y con eso, pues al final tuvo una decisión. Eso es lo que, como has comentado, se planteaba más o menos en el inicio del debate de Alonze, y luego quedó como quedó, transformando en una evaluación, que ahí entraba otro concepto mucho más complicado, que era la evaluación necesaria para obtener el título, que eso es otro debate y dejámoslo quizá aparte. Pero solo hay dos caminos, yo creo, como una alternativa a la selectividad, que es este que comentas, que es bastante interesante y que es el principal hándicap, yo creo que es, que no estamos acostumbrados a presentarnos a muchas, a diferentes pruebas, que sería si tú quisieses, tendrías que ir a varias universidades, pues para probar, porque ahora haces un listado y si no es la primera, pues te dan la segunda, y ahora pues habría que mandar todas y ya luego elegir, eso complicaría los plazos, pues para presentarse a las pruebas y tal, pero aún así, yo creo que es una idea que habría que poner sobre la mesa y bastante más interesante, y la otra prueba, si no, si se quiere seguir en el camino actual de la selectividad, sería la prueba unificada. Una prueba unificada, pues estatal, donde la misma prueba para todos, porque, digamos, si vamos por la línea academicista, que aún sí.